Juro que nunca más volveré a ser feliz Me dan ganas de llorar Solo de imaginar Estar sin ti Si tú te fueras de mí Intenso que eterno serías al mismo fin Tienes toda la razón Para que mi corazón Es que te va a vivir A veces quisiera saber si tú me amas igual Tienes que te parecen mal Para borrar Deseo A veces Quisiera Tantar tu dolor Bocándolo con el amor Que siento por ti Toma 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 mi corazón Y guárdalo del tuyo Cúbralo de la soberbia Y el orgullo Cuídalo cuanto puedas Pues en el mundo Mi vida que vas A veces Quisiera Saber Si tú me amas igual Tienes que te parecen mal Tienes que te parecen mal Para borrar Deseo A veces En otras Quisiera Tantar tu dolor Bocándolo con el amor